Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estamos trabajando con Rosa y estamos haciendo lo que se llaman placas de contención. Es la plaquita que se hace para cuando las personas se quitan los brackets. Hay dos maneras de hacerlas. En este caso le hicimos contención en las rugas palatinas o en el paladar. Para que observen, lo ponemos en el modelo. El odontólogo puede pedirnos que tenga contención palatina o que la llevemos hasta el cuello de los dientes. Lo mismo del lado de afuera. Nos pueden pedir que sea a la mitad de la parte ecuatorial del diente, la línea ecuatorial del diente, la parte más prominente que tiene el diente. O incluso nos pueden pedir que abrace hasta el cuello de los dientes y a partir de donde está la línea del canino a canino, nos puede pedir que cortemos la placa sobre el ecuador del diente. El ecuador del diente es la parte más prominente que tiene cada pieza dental. Otra forma de hacer estas plaquitas también es llevándolas al paralelómetro. Si nosotros queremos llevar una línea de ecuador exacta, colocamos el modelo en el paralelómetro y donde marca con lápiz. Ahí vamos a cortar nuestra placa. Esta placa que utilicé es de 2 milímetros. Es una placa 228 de la marca Savilex. Existen muchas marcas para hacer placas, pero yo me quedo con esta que es de muy buena calidad. Espero que este tip les sirva y si buscan más información lo van a encontrar en mis módulos. Una forma simple y sencilla de hacer placas de contención. Si este vídeo te gustó le vas a dar like, lo vas a compartir y nos encontramos en un próximo vídeo aquí en mi canal de youtube.